¡Suscríbete! Son los originales, son los únicos Y también para que sepan que nos cuidamos No crean que venimos de Monterrey A traerles aquí algún virus o algo No, para nada, para nada chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a San Luis Potosí Buenos días a todos, muchísimas gracias por el espacio Y pues estamos dándonos la vuelta Aquí con ustedes para invitar a toda nuestra gente Potosina para que estén El próximo 31 de julio Vamos a estar en el Salón Chicagos De la mano también con nuestro buen amigo Saúl El Jaguar, también estarán con nosotros Más agrupaciones por ahí, gente de aquí De San Luis Potosí, nos esperamos el día 31 de julio en Chicago Regresamos, herederos de Nuevo León en nuestra segunda casa Así es, oigan chicos, pues también Quiero que platiquen un poquito acerca de pues Bueno, pasamos un año complicado en la situación De la pandemia, seguimos pues Poco a poco regresando a la nueva normalidad ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron Este año tan complicado? Fatal En pocas palabras, ¿no? Fatal porque No teníamos trabajo Este, personas de nuestras familias Estaban enfermas también Bueno, pues muchas, muchas, muchas cuestiones Ahí en la vida cotidiana En nosotros y pienso que también De todas las personas, ¿no? También tuvieron sus Que no había trabajo Que esto, el otro Pues estuvo muy, muy mal Oigan chicos, sí Pero bueno, ya gracias a Dios Ya pasamos a regresar Se está reactivando, bendito Dios Y que no venga ya el semáforo rojo Ya no lo queremos Ojalá, ojalá que no Porque la verdad es que sí fue un año muy complicado Para todos los espectáculos Para ustedes como banda ¿Cómo lograron ustedes pues conectar con sus fans En este, en esta época En la que pues sí estuvo complicado Como el poderse ver frente a frente Y que pues solamente Llegaron pues los conciertos En línea En línea Estar platicando con ellos A través de redes sociales ¿Cómo lo hicieron ustedes? Así es, compadre Bueno pues lo que estuvimos Haciendo mucho Fue transmisiones en vivo Estuvimos Grabando videos Para toda la gente Digo, no pudimos hacer conciertos Por lo mismo que Por cuestiones de seguridad Y pues nos Nos Optamos por Por realizar Transmisiones Claro que es como Que era como Lo que más podían Estar un poco más cerca De sus fans Y la verdad es que Digo, fue una manera distinta Pero creo que también Es una manera de acercarse Mucho más a los fans Como que los sientan Más cercanos a ustedes El poder platicar El poder contestarles Los mensajes a través De redes sociales El que puedan Pues sentir a lo mejor El cariño de la gente A través de una pantalla Por un año completo Claro que pues Obviamente Pues no, no es lo mismo Estar este Ante el público Interactuar ahí Este Oye, una canción O sea, es otro rollo Pero bueno Ahí este Por medio de las redes sociales Oye, cántanos esta canción Estábamos, no sé Una hora, hora y media Cantándoles Y pues Le perdí ahí Para que la gente La pasara bien Mientras Volvíamos a la normalidad ¿No? Y a partir Creo que también Acompañarlos ¿No? Acompañar a la gente Que estaba también Confinada en su casa Que pues también No encontraban Alguna otra manera Pues de Poder escuchar músicas No, estarlos viendo Frente a frente Chicos Y cómo lograron También ustedes Este regreso Porque también Sé que es todo un proceso También el regresara Sé que en estos días Han estado presentándose Aquí en San Luis Potosí En San Nicolás Tolentino Vimos un concepto Que tuvieron Y la verdad es que La gente lo recibió Con mucho cariño Y no fuiste a vernos Y no No, pero es que Yo voy al 31 ¡Ándale! ¿Cómo sintieron El recibimiento De la gente potosina? Mira Al principio Para volver a arrancar Cuando nos dijeron ¿Saben qué chavos? Ya hay trabajo estos días Este y este y este Pues primero Conseguir gente Porque ya del estar De nosotros Optamos por Liquidarlos Liquidarlos Darles su dinero ¿Saben qué chavos? Aguantamos 3, 4 meses Pagándoles Ya no podemos Este Sin trabajar ¿Eh? Porque nos preocupamos Por ellos Ya no pudimos ¿Saben qué? Ahí está Eso es lo que les toca Por haber estado aquí con nosotros Gracias En cuando hablamos Trabajar regresamos Pero pues ya todos Se fueron a buscar Otros trabajos Por lo que comentabas Hubo mucha inestabilidad Económica En todos los ámbitos Hasta incluso Nosotros Para hacer otras cosas Y bueno Ahí hay chamba Pues todos felices Ahí hay chamba A checar unidades A checar equipo A checar La gente A ensayar A ensayar Porque después de Nos enfriamos Si está Hay que regresar Al ritmo Claro Un año y un mes Un año y dos meses Bueno Y ya empezamos a chamear Y bendito Dios Nos dimos cuenta Que la gente Nos estaba esperando Que la gente Sigue esperando Herederos de Nuevo León Porque Aunque no lo creas En la pandemia Hubo momentos De desesperación De decir Claro Que pedo O sea Que habla con herederos Porque Porque no trabajamos Y llegas a pensar Otras cosas Pero pues Es que Es lo único Que se íbamos a hacer Cantar ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora qué vamos a hacer ¿Qué sigue? Claro Si era la primera vez Que vinimos Después de que Cuando se vio todo Que fue en mayo La primer chamba De evento masivo Fue aquí en San Luis Puerto Rico Fue en el rancho Y si vieras Te lo juro Como se nos puso La piel chinita Donde Empezó la presentación Toda la gente Coleando las canciones No pues ya estaban sedientos Ya estaban sedientos Ya estaban sedientos De escuchar La música Más que nada De herederos En sí O sea Cualquier agrupación Pienso yo O sea Estar de día De que ya No queremos estar encerrados Ya queremos ver Yo pienso que eso fue Pero gracias a toda esa gente Que estuvo presente Un millón de gracias Y nos queremos bastante Y la verdad es que se dieron cuenta Como acá lo comentaban Que la gente los siguió esperando Que la gente esperaba Que ustedes regresaran Que pudiera haber La posibilidad De verlos en vivo Y pues bueno Ahí tuvieron la muestra Del cariño De toda la gente potosina Recibiéndolos Gritándoles Aplaudiéndoles Cantando con ustedes Y la verdad que mejor Que San Luis Potosí Que es una ciudad Que los quiere mucho Agradecemos Los potosinos los adoran Así es La verdad es que Y nos lo han demostrado Perdón Nos lo han demostrado Este En cada vez que estamos Por acá Por estos lares Ya sea en Río Verde En Mero San Luis Bueno en fin Pues no acabaría De decirles En todo lo que es El estado De San Luis Potosí Nos ha dado bastante Y pues no tenemos Con qué agradecerles Más que con pura música De herederos de la moneda Oigan chicos Si platiquen un poquito Acerca de lo nuevo Que traen Que traen estos proyectos Para este 2021 Nueva música Nuevo disco Por ahí Traemos una canción Que estamos promocionando Que se llama Si no soy yo Para que la descarguen Tiene escasos Una semana Más o menos Entonces nos está siguiendo Claro Muchas gracias Este Si este Ahí se las encargamos Bastante Para que pues la coloquen Como lo han hecho Con todas las canciones De herederos de Nuevo León Esperamos que les guste Ya tiene también video ¿Verdad? En Youtube Para que también lo chequen ahí Si para que lo comparten Pero más que nada Pues para que lo escuchen Ahí en su Que lo traigan en su playlist Claro Claro que si Para que la gente pueda Pues estarlos escuchando Alguna canción nueva Que venga pronto Yo ya sé que acaban de sacar Una Algo Un nuevo proyecto Por ahí Pues ya tenemos Tenemos pendiente Una canción Este Este es el sencillo Pero ya viene El disco completo Yo creo que para agosto Y está una canción pendiente Por grabar Que bueno de hecho Esta semana no pude ir Porque andaba un poquito Este Indispuesto Pero esta semana Voy a ir a grabarla Y ya Primero Dios para agosto Ya está el completo La Ya viene siendo como la Producción 18 De herederos de Nuevo León Ya tenemos 17 años Fíjate No pues ya tienen un camino Larte De verdad que la gente Pero nos vemos más grandes No No como no No Es que la producción Se ve más grande Digo No Es que Es que Digo Llevamos 17 Unos niños Sí Yo sé Gracias Gracias por A ver Traes ahí algo Para darles a los muchachos Claro Quieren mandar un saludo cordial Aquí mi compa Así Vamos a presentarnos A la gente Adelante Él en la pandemia Se intentó Le tocó Lo peor Estaba ahí contento Digo Ah que bueno Herederos Y luego Andame Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente Putosina Mi nombre es Iji Cruz Espinosa Acordeón y segunda voz De herederos de Nuevo León Bueno chicos La verdad es que si Se han ido Mario también Adelante Adelante por favor No está ahorita nuevo Ya no se ve tan nuevo Ya 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 llevan sus años Sí Hola buenos días Mi nombre es Mario Cavazos Jr Baterista De un amor ¡Bravo! 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 Mucho Mario Mucho Muy bien chicos Y pues bueno Para recordarle también A toda la gente Que pues ya lo dijeron Al principio de esta entrevista Los chicos nos están visitando Porque se van a presentar Aquí en San Luis Potosí Ahora sí en vivo Y en directo Con toda la gente La gente de la capital Potosí El próximo 31 de julio A las 9 de la noche Primeramente Dios Ahí nos vemos En el Chicagos El próximo 31 de julio Los esperamos con la música Es amigos ¡Los herederos de Nuevo León! Oigan chicos Y pues ya aprovechando Que están aquí visitándonos Que nos canten ¿No? Sí que nos canten Un bestia y una canción Fíjate que sí queríamos Pero ahorita no se puede Por la pandemia ¡Nada! ¡Nada! Dame un trayecto de agua Mi hijo por favor Es que ando un poquito Me acabo de despertar Hace rato Anoche trabajamos En Ojo de Agua San Luis Potosí Entonces vienen Vienen un poco cansados Pero con todo el ánimo Con toda la actitud Acá, mira Acá tenemos Muchas gracias Te ganaron el tiro Bueno Ahí para que le des la ropa Para que se vea Ah, no es cierto Para que se vea con nosotros El staff Ah, gracias Gracias por el agua Voy a tomar un poquito Dos, tres vueltas Herederos de Nuevo León En Instagram Este, este próximo concierto No se les olvide El próximo 31 de julio Tenemos una cita En el Chicago Con la música De sus amigos Los herederos de Nuevo León Ahí los esperamos Muchas gracias chicos Y pues bueno Yo no me voy sin antes Recordarles que nos sigan A través de todas Más de redes sociales Suscriban a nuestro canal De YouTube Y también busquen Nuestra edición impresa Nos vemos en la próxima ¿Sabes qué? Antes de retirarnos Queremos mandar un saludo Adelante, claro Porque a la gente Salud de Potosí El Capricho Woods Nuestro patrocinador oficial De aquí Potas Potosinos Hechas por manos potosinas Acá, mira acá la cámara Por favor Acá que presuman Presuman por favor Lo que pasa es que Anoche Anoche No tuvimos chance De bolearlas Pero No, no Nos dieron bien boleadas Apoyando El conozco local Y a los empresarios De Salud de Potosí Un saludo por los dos Amigos de Capricho Woods Echerejo Saludos Y antes de terminar También sé que nos traen regalos Antes de que terminemos Ahora sí Ah, sí Aquí tengo regalos Para todos nuestros seguidores Tenemos Cortesías Aquí están Aquí cuántos traemos ¿Cuántos traemos? Tres dobles Tres dobles Entonces pues ya saben Nuestras redes sociales Ajá Que chequen nuestras redes sociales Ahí vamos a poner una dinámica Para que se los ganen Para que estén al pendiente Porque pues sí nos trajeron regalitos Para todos nuestros seguidores De plano informativo Muchas gracias chicos Gracias Gracias Buenos días Nos vemos en la próxima Gracias Gracias Gracias